Bernardo, la Fundación Plan apoya a personas que dedican su vida a la protección de los niños. Historia de una mujer que desde hace 25 años educa sobre valores y derechos a los más pequeños de su comunidad. María Cristina Landazuri o Doña Cris, como la conocen en Jamundí, Valle del Cauca, se ha convertido en una guía para los niños de su comunidad desde hace 25 años. En plan me han dado mucho apoyo, me han enseñado a hacer los reportes, a trabajar con la comunidad. Un trabajo que sin duda ha valido la pena, pues la prevención contra el maltrato infantil y la protección de los derechos son temas relevantes entre los niños y sus padres. Talleres sobre el género, sobre cómo tratar a los niños como los niños y niñas. Esta mujer que recibe en su casa 150 niños cada semana es el reflejo del trabajo de la Fundación Plan, que forma líderes sociales. A través de nuestro proceso de participación y formación para tener en unos años unas niñas y unos niños participando en los procesos también de una manera voluntaria y con servicio a la comunidad. Son cerca de 1.500 voluntarios que trabajan por sus comunidades con la misma entrega y dedicación que María Cristina lo hace. A través de nuestro proceso de participación y formación para tener en unos años unos años,